Hola amigas y amigos, bienvenidos a otro video más. Espero que se encuentren muy bien, les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Y miren el día de hoy, como les había platicado, que tenía un tiradero aquí en mi casa. Miren, ahorita ando aquí en el cuarto de mi Kaylee, me toca darle una buena limpiadita porque lo tenemos muy sucio. Le voy a ayudar a limpiarlo porque ella sola no va a poder acomodar todo esto. Miren, les voy a enseñar cómo está, es nomás de acomodar las cosas, no es que ella tenga el cuarto patas para arriba. Nomás que como andábamos arreglando mi cuarto, pasamos unas cosas para acá y sus juguetes de ella, unos que tenía en mi cuarto. Y no los ordenamos y ahorita es lo que falta hacer. Ahorita les voy a enseñar cómo está el cuarto. Y miren, falta acomodar todo esto, miren. En su lugar, como esa sillita va para allá, para el garage y ella lo tiene aquí. Pero sí, miren, así está el cuarto, no podemos dar paso para nada. Acá en el clóser también tiene, miren, donde quiera, tiene ella cosas. Ella le gusta tener mucho, muchas cosas y con todo juega, con todo juega ella. Miren, aquí tengo el colchón de la cuna, ya lo voy a sacar también para el garage. Y tenemos que darle una buena organizada a los juguetes y, pues sí, acompáñenos. Y sí, muchachos, aquí andamos limpiando. Miren, aquí tengo también el corro de la cuna. Esto también ya lo voy a sacar para afuera. Esta silla también va para afuera, Katie, no iba aquí, ¿verdad? ¿Este dónde va, hija? Les digo que, como andábamos arreglando mi cuarto, pasamos cosas para acá y ellos también tenían muchos juguetes en mi cuarto. Y los trajimos para acá, pero no los ordenamos. Y sí les digo, a ella le encanta, le encanta tener mucha cosa de, de todo. Donde quiera tiene bolsas con cosas. ¿Esto lo quieres? Sí. Mira, aquí están los guantes de, de la clase. ¿Dónde está el otro? Aquí están, mira. Ponlos en un lugar donde te acuerdes que los tienes para que los supes. Estas son las gallinas. Mira. ¿Esto es basura? No, para que pinta. Dámelo. ¿Esto es basura, Katie? ¿Esto lo quieres o no? ¿Es basura? Sí, sí. Esto es basura. 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 Tiene bien alta basura también. ¿Esta librarte es basura? Les digo, lo iba a limpiar yo sola, pero no, dije, la voy a esperar. Ya. Pero esperándola también es un grande problema porque yo quiero sacarlo que ya es basura y ella quiere guardarlo. Por eso, por eso, me conviene mejor limpiarlo yo sola. Pero se acuerdan luego de las cosas que tienen por ahí guardadas y que yo las tire y luego se recuerdan. Es de la luz, mamita, este. Pero no sé si sirve. ¿Esto qué es, Ida? Esas son las letras que van con el estrés. Oh, sí, 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 sé. Oh, ok. Ponla ya. Aquí las voy a poner. Aquí voy a poner la canecita atrás. Ok. ¿Y esta mochila dónde va, Ida? ¿Cuál? Esta. Voy a sacar esto para afuera, Ida. Para el garaje. Ok. Y también les quería enseñar, hay un botoncito aquí. No sé si lo miren por allí. Y si le pico. Hace sonido. Tengo un sofá. Mira, ¿esto dónde va? Pon las cosas dónde van. ¿Esos libros los necesitas, esos papeles, Ida? Este, este no lo quiero. Ok, todo esto que va en las casitas, organizalo en su lugar. Y este, este libro me encanta porque es un libro que dice, que habla del cuarto turquesa. Y la author, creo era la author, y vino a una library de mi escuela y me rayó su nombre allí y se llamaba Mónica Brown. Y aquí tengo un lego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les digo, ella necesitara un cuarto más grande para que le quepiera todos sus juguetes. Lo que ya no quieras, dámelo, lo que sea basura. ¿Esto lo quieres? No. ¿Es basura? Sí. ¿La bolsita también? No. Es así. Sí. ¿Sí la quieres? Sí. ¿Esto es basura? Es así. Oh. Y miren, trae estas sopas que dice que su maestra se las dio. Dime, ¿a poco te vas a comer esto, mamacita? Ey, yo. ¿Te las vas a comer? No sé. ¿No sabes? Se las doy para atrás. No, pues guárdalas o hay que tratarlas. Su maestra es de... De Indonesia. De Indonesia es su maestra y le dio esta sopa, mi hijo. Le digo yo que si se las va a comer, pues para que las pruebe. Y ya está, mami. O esto, eso es de... O esto es de sus usitos, carita. ¿Qué es eso? Pero las sopas son como de... ¿Son de huevo, hija, o de qué es? Esta dice que son de huevo, pero no creo. Oh, pero sí son de huevo. No creo. ¿Tú no crees? Pues aquí trae el huevo pintado, miren. A lo mejor y sí son de huevo. Esta es igual también. ¿Y corren? Sí. ¿Y qué corren? ¿Quién sabe? Pero ella se las dio. Le pregunto que si ella iría para su país, pero... A lo mejor por ahí las compró en algún lugar donde compra. De... ¿Cómo se dice? ¿Asia? Ajá. ¿Indonesia, mami? ¿Y Asia? No, yo no sé qué es. ¿Tenés? 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 Y les digo, mucho de estas cosas estaban en mi cuarto? Porque a ella le gusta jugar ahí en mi cuarto y se los llevaba para allá. Y ya no los traigo para atrás. ¿Usted me molesta? ¿Dónde va? ¿Esta es la placa de allá? ¿Para qué lo vas a usar? Pues si quiere poner algo aquí. Sí. Les digo, ya no los traigo para atrás y... Y ya se iban acumulando ahí en mi cuarto. Por eso es que tiene aquí un tiradero ahorita, porque... Pues... No los ha acomodado. ¿Tenés? ¿Dónde vas a poner todos estos nombres? Este es mi pelo. ¿Dónde vas a poner esto, hija? Está acomodando. Aquí tienes más, mira. ¿Dónde vas a poner? Ahí las eché. Ellas se han echado en un baño. Ellas están en su cama. ¿Ten estas otras? Tienen. Esta aquí lo voy a tener por mí. Por eso yo siempre le digo que cuando se ponga a jugar, limpien. No deje tanto tiradero, porque... Luego yo vengo para el cuarto y le encuentro su tiradero y le hablo que venga a acomodar. Si lo acomoda. Mami, ¿esto se les apodo? ¿A dónde va este? Este va allá porque yo lo cuento. No, pues aquí va. A tu papi que se lo acomode. ¿Dónde están las otras puertas? Este es el de las escaleras. Ah, ok. Este va allá abajo de aquella casa que hijita. Ponlo allá abajo de la casa. La mochila, ahora que fuimos para Colorado, ella se llevó, fueron dos maletas de juguetes o una? Una y la otra era de furniture. Se lleva, pero hartos juguetes. Ella no se aburra. Ella todo el camino juega con sus monas. Igual de allá para acá, a donde quiera que vayamos. Ella se carga una bolsa de juguetes y ella va puro a jugar. Porque ella no la tenemos impuesta que con tableta o con teléfono. Sí le prestamos el teléfono de vez en cuando, en ratitos. Pero no, no. Ella está impuesta a jugar con sus monas y... Y sí, así se la pasa aquí en la casa. Sí. Miren, hasta una bolsa de leche tiene aquí llena de juguetes. Y son monas también, miren. Les digo, a mi esposo le gusta comprarle sus monas porque sabe que a ella le encantan las monas. Mientras juegue con sus monas y no esté nomás pegada en el teléfono o en tabletas, para nosotros mejor. No importa las monas que quiera, pero... Tampoco no muy seguido le andamos comprando. Pero cuida mucho sus juguetes, ¿eh? Por eso es que tiene tantos. Y luego las tías y la madrina también le andan regalando siempre. ¿Te acuerdas que acá está esta bolsa, mami? Ok. No me importa, las voy a poner en el clóset de acá, ¿ok? Ajá. Y trae tos. Pienso que son alergias. Ahorita anda mucho eso de las alergias. Y así anda mi José también. Conviene harta tos. Ven, esto ponlo ahí para que tu papi lo... Esto te dije que lo pongas allá atrás, mami. Allá atrás, ¿eh? ¿Guardas esto? ¿De qué es, hija? Y miren, una de mis hermanas... Bueno, siempre la ha querido ella desde chiquita. Y miren, le ha comprado sus bolsas. Miren, como sabe que a mi niña le encantan las bolsas, miren. Le ha comprado cuatro, creo, miren. Pero esta está bien bonita, ¿ven el color? Le compró esta. Esta se la regaló para Navidad, miren. Está bien bonita también. Y miren esta otra también. Esta se la... Esta te la regaló el año pasado, el 14 de febrero, ¿verdad? ¿O no? Sí. Y miren, esta se la regaló el 14 de febrero, el año pasado. Y esta otra también, no me recuerdo. Pero siempre su... Su tía, mi hermana... Esa era la mera primera. Sí, la mera primera, dice. Esta también se la regaló ella. Siempre le anda regalando desde chiquitita. Ella siempre, miren. Siempre me le anda comprando cosas a ella. Ven. También tiene sus bolsas. Ve, mi amor, acomódalas. Y esta que tiene que evitar. Nada. Le encantan las bolsas a ella. Le gustan mucho las bolsas. A ver, abre esa bolsa, la de Kate Spade, la negra. La negra. Aquí anda otra chiquita. Oh, esa es la que tengo en mi dinero. Miren. También esta. Les digo, ocupa un cuarto más grande para que tenga todo bien organizado. Está muy chiquito el cuarto y lo tiene lleno de juguetes. Mi amor, ¿acomoda esa? Mira, hay una hermosa foto de mi mami y mi papi. Ya tengo mi cuarto. Sí. Ten, mi amor, ponlas acomodaditas, bolsitas en ese mueble. Ya nomás nos falta aspirarlo, ¿verdad? Acá se te quedó una, mamá. Y pues miren, hermosas, ya solamente nos falta aspirar el cuarto. Ya terminamos de ordenar todo el tiradero que estaba aquí en la carpeta. Y yo ahorita solo voy a aspirar el cuarto. Gracias. 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 Ya terminamos. Ya le ayudé a Miquel a limpiarlo. Y ahorita les voy a enseñar cómo es que nos quedó. Ok. Miren. Así nos quedó ya de limpio. Ustedes miraron al principio cómo estaba un tiradero regado por donde quieran. Y miren, así quedó. Este... Ya ordenamos todo. Miren. Ya quedó todo bien ordenadito. Todo en su lugar porque tenía monas regadas por donde quiera. Y les digo, este es el cuarto donde ella juega. Le gusta jugar aquí. Y miren, ya quedó. Ya quedó limpio. Ya... Ya lo aspiré que era lo que nos hacía falta aspirarlo y poner todos los juguetes en su lugar. Pero miren, ya quedó limpio. Así quedó. Yo ya le ayudé a Miquel y porque ella sola decía que... Que no, que ella sola no podía. Y miren, a pesar de que el cuarto es pequeño, pero... Se hace un tiradero bueno. Cuando ella se mete a jugar aquí... Si juega, pero limpia los juguetes. Los pone para atrás. Pero les digo, como... Tenía juguetes ahí en mi cuarto. Pues nomás... Vinimos y echamos todo aquí. No lo acomodamos y... Por eso es que sí son... Un mugrerito. Pero miren, ya quedó limpio su cuarto. Otra vez ya lo tiene limpio para que juegue. Porque le encanta jugar a ella monitas. Con sus casitas. También le gusta mucho jugar. Y miren, así quedó el cuartito ya bien limpio. Y pues bueno, hermosas. Esto sería todo por el día de hoy. Gracias por verme acompañado hasta el final de mi video. Las personas que no se han suscribido las invito a que se suscriban. Solamente les quería enseñar que... Andaba muy limpiando el cuarto de mi niña. Como les enseñé, teníamos un tiradero ahí. Ya quedó organizado todo. Ya miraron ustedes. Y esto sería todo entonces. Solamente les quería enseñar eso. Y pues bueno, esto sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por verme acompañado hasta el final de mi video. Las personitas que no se han suscribido las invito a que se suscriban. Y las que ya están, muchísimas gracias. Se los agradezco mucho. Y nos estaremos mirando en un próximo video. No olviden de darle like y de compartirlo. Nos vemos y hasta luego. Bye.